Música 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 Estoy echada de dinero en mi cara ya Maldita que hace ya cura mi cara ya Para que si cayó para que se lo tenía lloré Para que si cayó para que se lo tenía lloré Vardy Chand, Gadre Mane chan me lloré Mane líti líti bata me vilma aghiyo Mane chan me lloré Mane líti líti bata me vilma aghiyo Para que si cayó para que se lo tenía lloré Para que si cayó para que se lo tenía lloré Mane chan me lloré La legenda, van de guerra, o de puta Mane chan me lloré